Regresó motivado al Club Alianza Petrolero a las prácticas con miras a la primera temporada del año 2022. El profesor Hubert Bóder así lo confirma con sus primeras declaraciones. Vemos al grupo con una gran motivación, con la mejor energía y la mejor disposición al trabajo, eso me gusta. Y bueno, estamos ya con la motivación de nuestro primer compromiso, estamos tratando de completar ya el grupo. Pero ya esta semana lo vamos a tener yo creo que un 90% y vamos a hacer lo posible por llegar a nuestra primera competencia en el mejor porcentaje. Lo propio han hecho los jugadores Sebastián Acosta y Julián Guevara. Bueno, la verdad con mucha felicidad, mucha satisfacción, mucho agradecimiento por nuevamente la oportunidad de continuar con el equipo, de seguir con la misma ilusión de hacer cosas importantes, de mejorar la historia que se hizo en el semestre anterior. Bueno, muy contento por la renovación, creo que es algo que venía buscando. Agradecer también a la Junta Directiva, al profe que también da la confianza y bueno, el mayor de los gustos de estar acá y ojalá que Dios me dé ante este 2022 ya de mucha prosperidad. Hay mucho optimismo por una nueva campaña en 2022 que supere el buen desempeño de la máquina amarilla en el segundo semestre del año pasado. Gracias. 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 Gracias.